Carta a mi amada Lili Haberte pedido que seas mi esposa fue la mejor decisión Te amo mucho Y la decisión de amarte Es lo mejor que me pudo pasar amor mío Encontré los días más hermosos y la alegría volvió a mi vida Solo quiero decirte amor Que te amo mucho Vida y que Dios bendiga nuestro amor para toda la vida Te amo Lili por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!